Fortaleza es otra de las sedes de Brasil 2014. En el Estadio Castelao se disputarán cuatro partidos correspondientes a la primera ronda, una llave de octavos de final y una de cuartos. 60.000 personas serán las que disfruten el mundial en esta pintoresca plaza. El Estadio Vivaldo Lima tiene una capacidad de 50.000 espectadores y un diseño innovador. Fue construido en 1970 y remodelado para esta Copa del Mundo. Pero lo más impactante es que se encuentra en la ciudad de Manaos, en el Amazonas Brasilero. El Estadio Das Dunas se construyó en el año 2011, especialmente para la Copa del Mundo. Se ubica en la ciudad natal, capital del estado Río Grande de Norte y cuenta con una capacidad de 45.000 espectadores. Porto Alegre será una de las sedes para la selección de Alejandro Sabela. En el Estadio Beira Río, Argentina jugará con Nigeria por la primera fase. 62.500 personas podrán ver el partido en la cancha inaugurada en 1969 y donde hace de local el Internacional de Porto Alegre.